Buenas tardes, siendo el lunes 25 de septiembre del 2017, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. ¿Qué es el lunes 25 de septiembre del 2017? El monto negociado en la jornada de hoy fue de 28.015.389 soles, siendo la acción más negociada en la sesión la de Volkan, compañía minera, con un total de 3.068.883 soles. Durante la semana, los índices de renta variable americanos mostraron rendimientos ligeramente mixtos. El Dow Jones ganó 0,4%, el S&P 0,1% y el Nasdaq retrocedió en 0,3%. En cuanto a datos económicos, el PMI manufacturero preliminar para el mes de diciembre se ubicó en 53 puntos, en línea con las expectativas, mientras que el PMI para el sector servicios se ubicó en 55,1 puntos, debajo del estimado, pero a un nivel bastante alto. En el ámbito de la política monetaria, lo más importante fue el anuncio de la Fed que decidió mantener la tasa de referencia estable en el rango entre 1% y 1,25% de acuerdo a las expectativas. Además, se anunció que el recorte de balance se iniciaría en el mes de octubre a un ritmo gradual y previsible. El mercado mostró reacciones ligeras que señalaban que interpretaban el mensaje como hawkish. Esto se debió a que tanto el comunicado como los pronósticos señalaban que este año se llevaría a cabo una subida más de tasa. La probabilidad implícita de la subida de tasa este año se incrementó de 46,7% a 63,9% durante la semana. Pasando a otro tema, no olviden que el próximo 10 de octubre se dará inicio el curso Principios de Gobiernos Corporativos, donde el participante reconocerá la relevancia e importancia de una adecuada gestión de gobierno corporativo. Para mayor información, no olviden ingresar a www.bursen.com.p Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Inteligo, Sociedad de Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean mayor información, la encuentran en www.bursen.com.p Y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana. Gracias por ver el video.